¿Cómo estás en el día de hoy? Yo espero que muy bien. Recibe un gran saludo de parte de mí y un gran abrazo de parte de Dios. Hoy estamos a miércoles 23 de abril. La hermana quien escribe la matutina de hoy es Abby Allers. El título es Vivir Agradecida y el versículo lo podemos encontrar en Salmos 92.1 el cual dice, Bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre oh altísimo. Doy gracias Señor por el inmenso amor que me prodigas, porque antes de que yo naciera dejaste tu gloria para venir a buscarme. Gracias por tener en cuenta mi condición humana al dar a tu único hijo para que cargara con mis pecados y pagara por todas mis culpas. Creo que jamás entenderé por qué es tan grande tu amor hacia nosotros. Morir por mí siendo yo la culpable. Dejarme libre y darme a diario la abundancia de tus misericordias. Sé que no lo merezco, pero agradezco tanto ese amor y no podría pagarlo aunque lo intentara. Vivo agradecida por tantas cosas que jamás podré terminar de agradecerte, porque en todas las pruebas aprendí mucho de tu amor, del perdón, de la inmerecida alianza hecha con nosotros tu pueblo para salvarnos. ¿Cómo no agradecerte por el día nublado que permitió que viera la belleza de las nubes blancas? De no haber escuchado algún grito e insulto, entendería yo tu ternura. Si no fuera por el agotamiento que causa el maltrato, ¿buscaría reposar en ti? Por los días oscuros aprendí a amar a los días claros. El negro hizo que amara todos los colores. ¿Cómo no contarles a otros acerca de tu protección y majestuosidad? Rompe mis entrañas el llanto cuando te pienso. ¿Nos eres fiel aún cuando te hemos defraudado tanto? ¿Cómo no te cansas de tus buenas dádivas? Ciegos no entendemos. ¿Por qué olvidar atarnos a tu justicia cuando nos ataca el maligno? ¿Por qué nos creemos fracasados si tú venciste en la cruz? Dime, Señor, dime lo que quieres que yo haga, porque dispuesta estoy a hacerlo así como tú hiciste todo por mí. Te ofrendaré mi vida, buscaré tu rostro y en tus promesas derramaré mi ser. Sana mis heridas y que al morir en ti mi ego venza el amor. Mi vida es tuya desde siempre, desde que me pensaste, formaste y compraste. Tu amor lo cambia todo. Siempre das color a nuestra vida. Y porque agradecimiento sin entrega no es amor, te doy todo lo que yo soy y todo lo que he querido ser. Ven y vive en mi corazón por siempre. ¡Qué bella oración! Has escuchado la oración de nuestra hermana Abby Allers, pero yo quiero invitarte a que tengamos una más. Inclinemos nuestro rostro para orar. Querido Padre, Señor, gracias porque tú pones en nuestra boca palabras de agradecimiento, Señor. Te pedimos que no solamente las coloques cuando todo va bien, Señor, sino que también las coloques cuando todo va mal. Que seamos agradecidas por cada momento de nuestra vida, Señor, recordando siempre que fue tu muerte, Señor, por la cual agradecemos más que cualquier otra cosa, Señor. Te amamos, Padre. Te agradecemos porque eres tan bueno con nosotros. Quédate con mi hermana en el día de hoy, Señor. Ayúdala a tener un corazón de agradecimiento aún en sus dificultades. En el nombre de Jesús te pido. Amén. Bella princesa, que Dios te bendiga en el día de hoy y tengas un muy feliz día. Hasta pronto. visita reflexiones matinales punto com y meditaciones matinales punto com en el día de hoy y en el día de hoy. visita количество matinales punto com y meditaciones matinales punto com y meditación en el día de hoy.